¿Estamos colocados ahí? Espérate, no, el tema es ver dónde nos vamos a situar. ¿Lo vas a enfocar o lo vas a enfocar la boquilla? Sí, yo lo veo enfocado. Sí, sí. Sí, yo lo veo enfocar la boquilla. Sí, yo lo veo enfocar la boquilla. Sí, yo lo veo enfocado. Sí, yo lo veo enfocar la boquilla.